Tres Grupero Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Importante la cabeza para andar en este jale Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera riata entra y sale y no necesita a nadie Las águilas andan solas, las urracas en barbada ¿A qué le sigo? ¿Quién soy? Mi nombre no dice nada Yo soy puro michoacano Imágenes Raúl C. Arredondo Postproducción Roberto Valentín Buelna Ochoa Soy Félix Castillo Televisa, California's Tres Grupero